Sé que no es tu cumpleaños No soy de dar regalos Pero aquí está mi otra mitad Fácil pero complicado Que después de todo sigue a mi lado No lo quiero decir, es raro para mí Que algo me dé mariposas No lo quiero decir, pero me pongo nerviosa Cuando estás aquí, encima de mí Cuando estás así, así, aquí Cuando estás aquí, encima de mí Cuando estás así, así, aquí, así, así Fuck it, me voy a todas por ti, baby Porque guardaba mis sentimientos en lo que Pero tú me haces abrirme Yo sé que hay parte de mí que amo como sé Pero ellas te quieren conocer a ti Solamente a ti Sé que también a ti Te pasa igual que a mí No lo quiero decir, es raro para mí Que algo me dé mariposas No lo quiero decir, pero me pongo nerviosa Cuando estás aquí, encima de mí Cuando estás así, así, aquí, así, así Cuando estás aquí, encima de mí Cuando estás así, así, aquí, así, así No lo quiero decir, es raro para mí Que algo me dé mariposas No lo quiero decir, pero me pongo nerviosa No lo quiero decir, nunca lo quiero decir, pero me pongo nerviosa Gracias por ver el video.